¿Quién sacó a Bobo de la maleta? Y me dice, por no, en la maleta está, yo no lo he sacado, está allá en la sala. Y pegó el salto, papi, quita a Bobo, me dijo, anda a guardarlo. Y me pedí, ¿cómo salió? ¿Quién de estos bichos lo sacó? Y le comencé a preguntar a todos, yo no he revisado tus cosas, y no, yo no, ¿para qué? Y me quedé yo así, como que juela, ¿y quién sacó a Bobo de la maleta? Porque estaba en la sala. Ya le pregunté a todos, me dijo uno de mis cheros, a mí regalámelo, me dije, yo me lo voy a agarrar, ma. Pero obviamente estaba en la misma casa, y yo dije, o sea, no sé qué estará pasando, o qué es lo que ella se imagina que causa ese efecto en el peluche, pues. Ah, pues al final de cuentas, se lo regalé a otro amigo que también es payaso, va, que él igual colecciona cosas, entonces le dije, mira, le dije yo, te lo quiero regalar, va. Y no le dije nada, va. Qué malo eso. Mala otra gente. Se lo regalé, y él contento, va, él lo tenía en la sala, hasta le había hecho una sillita, y lo tenía sentado, y pues sí, es Bobo, es uno de los personajes grandes del circo, ¿verdad? Y todo va, entonces, como al mes que lo volví a ir a visitar, me dijo, mira, vas a disculpar, pero queme a Bobo, me dijo, ¿por qué le dije? Es que la verdad es que no sé, algo tenía, o no sé qué, me dijo, pero Bobo se movía, me dijo. Y una vez lo vimos caminando en la noche. Y yo me quedé así como que, joder, la madre. Y me quedé con esa intriga así, va, de que le cuento a la mamá de Vale o no, va, dije yo. Y en eso, va, ya como al mes me volvió a acordar, y le conté. Y nomás le conté, y le conté eso que lo vieron caminar, y comenzó a llorar. Entonces, yo dije, puya, qué loco, va. Quizás no fue el sueño, sino que de verdad sintió que Bobo... Ajá. O la imaginación, ¿verdad? Pero imagínate que al final de cuentas terminó quemado Bobo. Y a mí sí me dolió, porque es uno de mis personajes favoritos. ¿Era tan Bobo? ¿Por qué era Bobo? Sí, fue Bobo. Lo viste caminando. ¿Por qué lo compró a los usados? Sí, bócalo Bobo. No, por eso hay que tener cuidado de comprar. Yo he tenido dos parálisis del sueño que yo recuerdo así bien, bien. Pero... La primera, ajá, la primera fue que conté que fue que estaba en Estados Unidos todavía. Pero un poquito antes de que me mandaran para El Salvador, estaba dormido yo. Y de repente desperté y tenía una bruja, pero una bruja horrible. Y de la cara como de la Jenny, más o menos. Así fea, fea, fea. ¡Fue la vape sí, viejo! Y estaba... Y llegó y se posó sobre mí y me agarró de la... Solo porque es el patrón, no le doy una buena. Y es que la verdad, era más o menos así como vos. Y me agarró, me sujetó así de las manos y me tenía agarrado y estaba sobre mí. Y de repente sentí que se estaba llevando mi alma. Y yo no podía hablar, yo estaba inmóvil. Intentaba gritar, pero yo tenía eso. No podía, ya estaba con Jansi y yo no podía gritar y quería hablar y... Y nada, 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 nada. Tranquilízate, o te está agarrando un demonio. No, un demonio te está... Alejate. Tu imaginación es. Entonces, y sentía que mi alma se la estaba llevando, que estaba como que mi cuerpo quedó ahí o quedaba ahí y se iba levantando mi alma. Y entonces, vaya chivo, va de repente ya como que pasó eso, pero es que se siente real, se siente como que uno lo ha vivido y como que sí, que sí pasó. Entonces, y me acuerdo, me acuerdo que le dije a Jansi, a partir de ahora voy a empezar a ir a la iglesia. Cosa que no cumplí, va. Igual, ya. Ajá. Pero, pero sí me dio gran miedo. Y la segunda vez me pasó hace poco, quizás hace como unos tres meses. Ya, y estaba ahí en la segunda planta, estaba dormido. Y me pasó algo, algo similar, que estaba yo, yo duermo a la orilla de la cama y entonces, y de repente... ¿Usted solo? No, estaba, estaba también con Jansi. Y este, y de repente vaya, ya estaba despierto y despierto empecé a ver a alguien ahí y se iba, se iba acercando a mí y lo mismo, quise hablar, quise gritar y no, y no podía. Y ya después de un tiempo que estuve ahí, que como queriendo, queriendo moverme o queriendo hablar y decir lo que estaba pasando, hasta después, o sea, yo estaba despierto según, según yo estaba despierto. Pero después ya empecé ya lo que es despertar, despertar y empecé a ver y ya vi que estaba ahí en la, en la, en la cama y estaba, y estaba, y estaba, estaba Jansi ahí. Y ya mejor lo que hice fue a arroparme y abrazarle y ya me fue pasando tranquilo, tranquilo también. Pero es que... Pero se siente real. No, yo, fíjese que yo he tenido este, ese, o sea, parálisis, parálisis de sueño, pero yo creo que de tanto, de tanto que me estaban pasando a mí, yo ya lo sabía controlar, fíjese, yo ya lo sabía controlar, no sé cómo es que hacía eso, pero yo lo sabía controlar ya en un cierto tiempo, porque... ¿Pero por qué te pasaban varias veces seguidas? No, sí, mire, digamos que a la semana me pasaban unas tres veces a la semana, pero seguidita, seguidita, seguidita. ¿Te recuerdas que también usted nos contó cuando recién le había pasado que estábamos sembrando sandía en aquel porto, ¿se acuerdan? Y en pleno día usted se durmió y dice que tenía un parálisis de sueño y después nomás se despertó usted y nosotros llegamos arriba, Cierto, cierto, pero no me acuerdo bien qué me pasaba a ver, pero sí, sí, me pasó también. Yo, yo, mire, yo de tanto, de tanto que, o sea, que me pasaba eso, sabía controlar, o sea... No, a mí no me parecía nadie, yo solo me levantaba de mi cuerpo, miraba mi cuerpo que estaba dormido, salía a la sala yo... Ajá, como que mi alma, sí, yo sentía que... y digamos que a veces me afligía yo porque quería regresar y no podía, o sea, me debes regresar al cuerpo y ahí es donde me despertaba, pero yo, o sea, a veces me afligía... No hay tanto miedo porque no es como que te estén asustando. Ah, vaya, que no me estén asustando, pero... Eso que le pasó a Cama a mí me pasó también en un sueño de parar de ser un sueño. Pero a mí... Me apareció, pero una virgen llorando sangre y yo dormía así. Yo me acuerdo, yo siempre he dormido con la puerta cerrada porque a mí, si yo duermo con la puerta abierta, siento que alguien me está viendo, no puedo dormir. Entonces, yo me acuerdo que como que me desperté y vi la puerta abierta y de una vez fue como, uy, está abierta. Uff. Pero yo veía como de aquí a donde está allá la huerta, se veía la refrigeradora. Y entonces, como detrás, se vio como una silueta y nada más venía una virgen así como flotando, ni siquiera tocando, nada más así flotando. Y entonces se iba acercando poco a poco. Pero yo decirte que pudieron haber sido, ¿qué? Unos ocho minutos que yo la vi que se venía acercando y acercando. Es que se siente muy largo el... Pero lo feo es que primero venía llorando sangre y después ya entró al cuarto y a donde entró al cuarto se seguía acercando. Y yo no me podía mover, yo solo me podía quedar viendo, viendo, viendo. Entonces yo estaba así y la virgen se iba acercando, acercando, hasta que ella la tenía así en la cara. Yo le sentía el calor y todo y... Y pegó un grito y yo me desperté. Donde me desperté, me desperté sudando, llorando y la puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo de tantas veces de que me pasaba eso, solo una vez que sí me dio un poco de miedo porque, porque, o sea, este... Fue bien, bien escalofriante porque yo me... O sea, uno se queda así, ¿se han fijado? Porque yo dormía, o sea, dormía a la oloría de la cama, pero a mí me gustaba como tocar el piso, pero con una... O sea, con una mano así, ¿va? No, a mí me gusta eso. Vaya, a mí eso sí me gusta a mí, va. Entonces, y... Así no, así no. Pero, no, siempre había un primo, o sea, un primo que siempre le gustaba ver películas de noche. O sea, le gustaba ver Goku, porque sale como a las 12 o una, parece que sale Goku. En cable. Ajá, en cable. Entonces, él se queda en la sala, va. Entonces, en el cuarto donde yo dormía siempre cerraba la puerta, pero por abajo de la hendidura siempre se miraba los movimientos de la tele, va. O sea, cuando bien se ve cuando se cambia así y se está así, no es como una luz así, va. Es la luz de la casa. Entonces, yo estaba así, entonces yo estaba así con la mano y sentí yo que me quedé dormido, va. Pero viendo eso, viendo eso, entonces en el parálise de sueño fue de que me quedé viendo eso, así, va. Y que mi mano seguía moviéndose así. Y de repente, o sea, pasó así, pasó alguien como caminando así, va. ¿Qué se ve, va? Como que la sombra se pasa así y ya quedó repitiendo así. Y yo escuchaba que mi primo va a reírse, va, viendo la película. No sé qué estáis viendo, pero va a ver, va a ver. Y yo va así, va a moverme, pero yo sentía, o sea, sentía miedo porque... Él estaba allá y que alguien estuviera cruzando allí no era la lógica. Si nadie había abierto la puerta de los otros cuartos. Entonces, dije yo, pues, dije yo, comencé a contar porque yo ya, más o menos, ya comenzaba a controlar eso. Entonces, yo lo que hacía para no afligirme y todo eso, decía yo, ya va a pasar, decía yo. Y comenzaba a contar y siempre al minuto, no, al segundo, al segundo veinte. Cuando contaba, uno, dos, tres, cuantas, cinco, hasta llegar al veinte. Siempre como que suspiraba y me despertaba. Pero ahí no, seguía contando, seguía contando, seguía contando. Como treinta y tres, parece que llevaba yo así. Pero vos despertás de un solo, empezás como primero a mover así poquito las manos y... Ajá, sí. Y así poquito, de golpe. No, yo no, yo... Yo es que es tan real que todo, o sea, estás como frisado y después empezás así como cuando despertás de un sueño profundo, o de una... Ajá, y se siente pesado. Entonces, es que por eso es que se siente, por eso es que se siente real, porque no es que vas a despertar de golpe. Es que cuando despertás de golpe yo creo que es una pesadilla. Pero cuando es para decir del sueño uno está todavía frisado, está inmóvil. Entonces, empezás primero como a mover los dedos así despacito. Ya después ya podés presionarlas un poquito más hasta que ya vas despertando vos. En el transcurso que yo estaba contando, no le voy a mentir. Yo, porque me afligíba, comencé a gritar, porque Oscar se llamaba, mi primo, comencé a... Oscar, Oscar, Oscar. ¿Pero podías hablar o hacías así? No, o sea, no, es que yo, yo sentía que gritaba. Yo sentía, no, es que yo sentía en mi... O sea, yo sentía que gritaba, pero no me escuchaban. Y yo día que me tocaba la puerta y decía que entrara, que entrara, que entrara. Entonces, seguí contando. Me tranquilicé tanto que seguí contando. Y al minuto 33 fue que cuando desperté así, me levanté. Ajá, segundo. Me desperté yo, abrí la puerta y él va a reírse. Me senté a la par de él, porque todo, o sea, frisado yo y todo eso. Me senté a la par de él y me decía, mirá, quédate viendo, me dijo. Y le comencé a contar, le comencé a contar hasta que me quedé dormido allí a la par de él así. Y él mismo se quedó también allí en la sala. Porque él siempre se entraba, pero hasta que amaneció. Ahí me quedé mejor en la sala, porque sí es feo. Un parálisis de sueño no se lo recomiendo a nadie. ¿Qué onda? ¿Cómo no va a recomendarme? Sí, me recumiéndome eso. Me ha dado parálisis de sueño, por ejemplo, me da cuando vamos de aquí.